Si, si no, no va a salir, va a salir horrible. ¿Va a salir con audio? No, sin audio, con música. Música de fondo, claro. Musicalizada. Ya, caminen. La grupada del puente de ahí, con todas y ahí. Ya, avancen. Avancen, chicos, sonriendo, mirando la cámara. Juan Diego, mirando la cámara. Chau, chau, chau. Tú para allá y tú para acá. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.